Lo normal no es que el Atlántico sea el centro del mundo, para empezar, porque el Atlántico no estaba descubierto. Entonces, la corriente de la historia, lo que ha sido lo normal, en lo que este proceso va a irrumpir, es que el mundo, digamos, en realidad, los grandes flujos de capital, comerciales, de ideas, de personas, también se circunscriban dentro de lo que es la masa euroasiática, el continente más grande del mundo, fluyen siempre de este a oeste. El ciclo, el eje de la historia, digamos, o del desarrollo humano, si lo queremos llamar así, siempre ha ido desde el este hacia el oeste. Aunque es verdad que la civilización nace en África, la civilización más antigua es la de Egipto, luego pasa a Mesopotamia, pero también es verdad que en China y en la India, en el Valle del Indo, surge, sin contacto previo con estas zonas, surge la civilización. Entonces, este proceso, ya digo, en historia hay un problema muy gordo, y es que cuando uno empieza a querer contar algo en historia, pues siempre va a tener que buscar un antecedente. Y yo, claro, me puse a buscar antecedentes para esto, y tuve un problema, y es que no quería acabar, como aquel famoso autor de un libro que se titulaba, no se lo recomiendo, porque es aburridísimo, que se titulaba Historia general de Puerto Rico desde los orígenes hasta el final de la mediación española, que el tío empezaba el capítulo primero, apartado primero, volumen uno, diciendo, hace 55 millones de años, el choque de las placas tectónicas hizo emerger unas tierras que hoy se conocen como Puerto Rico. Bueno, nosotros no podemos, no se preocupen, no tenemos tanto tiempo, no podemos ir tan atrás, así que yo, un poco arbitrariamente, escogí como fecha para empezar a contar esa historia 1291. Algo me dirá, vale, hombre, iba de la era de los descubrimientos, que empieza en el 1472, y ya nos hemos ido 200 años atrás. Digo, bueno, a ver, todo tiene su lógica. ¿Por qué 1291? Bien, en 1291 pasan dos cosas. La primera, bastante conocida, es que cae San Juan de Acre. San Juan de Acre, si miran el mapa, es la estación término de la línea 1 del metro, que ha traído toda la civilización y los intercambios comerciales, y las grandes ideas, y las grandes invasiones, en Europa, desde el extremo, sería China, o la India también, o Mesopotamia, o los persas, me da igual, hacia Occidente, y pasa a la línea 2. La línea 2 es la que nos toca a nosotros, es Occidente. Occidente, si uno lo piensa bien, en esta época era el quinto pino. Aquí había, donde estaban los romanos, los griegos y tal, y bueno, sí, Alejandro había conquistado media Asia, pero bueno, era un espacio pobre, poco poblado, bastante atrasado, y ni siquiera eran militarmente muy significativos. Es decir, uno de los leitmotivs de la era de los descubrimientos es que parece que los europeos somos muy buenos repartiendo, hemos podido ir por todo el mundo y someter a todo el mundo. Pues entonces todavía no éramos buenos en eso. Entonces, lo que pasa en 1291 es que cae San Juan de Acre, y Occidente, que ya digo, no era para tirar cohetes precisamente, encima queda aislado de ese gran río de comercio, de dinero, de ideas. Por ejemplo, una curiosidad, ahora está muy de moda decir esto, ¿no? Los chinos cogen las patentes occidentales, las copian y luego se hacen ricos. Bueno, yo no sé cómo será ahora, pero en 1492, en la era de los descubrimientos, gracias al papel, a la pólvora y a la brújula, Occidente dominó el mundo. Y todos esos tres inventos son inventos chinos, y llegan a través de estas rutas. Esto es la ruta de la seda, en realidad, habrán oído hablar de ella, que acaba, como digo, acaba conectando con Occidente en Tierra Santa, en los estados cruzados. Bueno, caen los estados cruzados, caen San Juan de Acre en mayo de 1291, y Europa se queda aislada de este flujo. Entonces, claro, esto en el momento, para la gente que vivía del comercio, había que su modo de vida, digamos, era estar en contacto con ese río, supone una tragedia bastante importante. Es decir, supone que de la noche a la mañana, no el sistema económico, porque todavía no es un poco aventurado hablar de sistemas económicos, no es algo que va a aparecer más tarde, pero vamos, de lo que comen se acabó, hay que inventarse otra cosa. Entonces, ¿a qué se ponen a hacer? Es decir, en esta época, las potencias, digamos, bueno, eran potencias realmente, eran pequeñas repúblicas italianas, norte de Italia, que se dedican a este comercio, son sobre todo Venecia y Génova. Los venecianos lo que van a inventar es arreglarse con el dueño del cotarro, ¿no? Es decir, Acre lo toman los musulmanes, lo que es los mamelucos, es un estado musulmán que tiene su capital en lo que sería Egipto en aquel entonces. Entonces, ellos lo que hacen es puentear a estos tíos, ¿no?, que les han cerrado la puerta y van a hablar con los mongoles. Los mongoles son esa parte que se ve en verde ahí, el imperio mongol. El imperio mongol es uno de los… es el imperio… si solo contamos masa continental, es decir, sin islas, sin cruzar océanos, ni nada, es el imperio más grande de la historia. Pero eso es una simplificación. Lo interesante de este imperio es que es el espacio comercial más grande de la historia en tierra, sin tener que cruzar un océano. ¿Por qué? Claro, todo el mundo piensa en los mongoles y dice, no, los mongoles son estos tíos tan chungos, ¿no?, que invadieron China, pasaron todo a cuchillo. Pues Gengis Khan, ¿no?, esta imagen que tenemos de los mongoles, de unos tíos muy brutos, que no… mentira. Los mongoles son los tíos más listos de la historia. Los mongoles llegan a China, conquistan China, ponen un emperador mongol, pero aprovechan todo lo que encuentran de valor en China, lo aprovechan. Luego invaden Persia. Todo lo que encuentran de valor en Persia, lo aprovechan. Hacen expediciones, llegan… bueno, ahí se ve la zona en verde, ¿no? Esto, bueno, también hay que decir que esto es el área de máxima expansión, digamos. Entonces, los mongoles además tenían otra cosa, y es que los emperadores mongoles, es muy curioso, ya digo, tenían una mentalidad comercial. Es decir, era gente que entendía que si uno tiene arroz en China, sí, en China no vale mucho, es decir, todo el mundo tiene arroz, pero si lo llevas 500 kilómetros más al oeste o más al este, alguien te va a dar algo por eso. Es cuestión de encontrar un lugar donde esa comodidad, ese producto, sea lo suficientemente escaso. Entonces, claro, te encuentras con que los mongoles tienen un imperio centralizado, en el que se fomenta el comercio. Los mongoles se van a dedicar a construir carreteras, se van a dedicar a fomentar que los comerciantes puedan cruzar todo su imperio sin que les molesten, sin que los bandidos les roben. Se van a molestar en crear redes de comunicación para que los mercaderes que están en una parte del imperio sepan lo que se demanda en el otro. Bueno, pues cuando tienes todo tan bien montado, resulta que, ya te digo, cae acre, te cierran la puerta. Entonces, los venecianos, pues ya digo, puentean a los muamelucos, van a hablar con los mongoles, los mongoles están encantados, les parece muy bien. O sea, si alguien quiere comerciar con ellos, pues adelante. Les ponen además, esto es increíble, porque normalmente los imperios son muy celosos de su territorio, pero los venecianos lo que consiguen es que los mongoles les dejen establecer factorías en su territorio en las que vayan a ir a comerciar. El problema es que los genoveses no consiguen este trato. Es decir, básicamente, no porque los mongoles no quieren, sino porque los venecianos les zumban. Es decir, los venecianos y los genoveses tendrán un montón de guerras en el siglo XIII en las que yo creo que la única victoria que van a tener los genoveses es justo cuando capturan el barco en el que volvía Marco Polo, que era veneciano, volvía del imperio mongol, y lo meten en la cárcel, lo tienen ocho años allí, y gracias a eso escribe el libro de las maravillas. Pero bueno, el tema es que los genoveses se encuentran con que están aislados de las fuentes de riquezas de su tiempo, principalmente para ellos lo que más les interesaba era el tráfico de especias, había otras cosas. Ya digo, desde China llegan muchas cosas, llega la pólvora, llegan las matemáticas, llega la óptica, llega la medicina, no la moderna, pero bueno, lo que entonces se entendía por medicina moderna. Es decir, una serie de cosas a las que conviene estar suscrito. Entonces, los genoveses, a esa altura, a finales del siglo XIII, llegan a la colusión y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Entonces se les ocurre y dicen, coño, ¿no puedo ir para el este? Voy para el oeste. ¿Qué hay al oeste? En aquel entonces en el oeste no había nada. Es decir, la cartografía del mundo conocido acababa los famosos pilares de Hércules, lo que es Gibraltar. Bueno, a ver, conocido. Es decir, los fenicios ya sabían que existían las Canarias. Los romanos también habían pasado por allí. Pero bueno, la gente no entendía, no veía un espacio comercial, ni de relación, ni de exploración en el océano Atlántico. No era el famoso este mar tenebroso, en el que si uno navegaba demasiado tiempo en una dirección, pues se acaba cayendo por el otro lado y tal. Pero los genoveses, pues no, no les queda otra, entonces se atreven, ¿no? Y se echan al mar y en 1991 la segunda cosa que pasa es que estarpan unos señores, y me imagino aquí todo el mundo ha oído hablar de Cristóbal Colón, ¿no? O de Vasco de Gama, o de John Cabot, pero seguro que nadie ha oído hablar de unos señores que se llamaban, lo tengo que mirar y hasta yo, se llamaban Hugo Lino y Bandino Vivaldi. Ni idea. Yo me quedé igual, tranquilos. Bueno, estos dos señores eran dos mercaderes genoveses que se les ocurre la idea de ir hacia el oeste y zarpan en 1291. Además, es curioso, yo me imagino que no tendría ninguna relación porque no creo que la noticia llegara a tiempo como para que el proceso les impulsara a hacerlo. Pero justo el mismo mes que cae San Juan de Acre, se les cierra la puerta, estos tíos zarpan hacia el oeste, dos galeras, no se volvió a saber de ellos, pero bueno, es decir, esto que demuestra. Demuestro que los genoveses ya tenían ese aliciente para empezar a investigar qué es lo que hay más allí, qué es lo que va a llevar a Cristóbal Colón al final, 200 años después, a América. Todavía los genoveses van a ser un poco más humildes, entonces a lo que se van a dedicar, sobre todo, es a establecer las rutas comerciales con el norte de Europa. Es decir, en la Edad Media hay que entender una cosa, bueno, en la Edad Media, en todo lo que va a cubrir estas conferencias hay que entender una cosa, es que la forma más barata y más sencilla, más económica de transportar, bueno, de viajar en general, o sea, de desplazar materia de un lado a otro, es por mar. Sale más barato, es más seguro normalmente y es más rápido que hacerlo por tierra. No hay carreteras, no hay caminos, el mejor paso que puede conseguir uno es lo que le dé el burro o lo que le dé el caballo el carromato. Entonces, los genoveses se aprovechan de esta ventaja, pues los genoveses una cosa no, pero saben navegar y se echan al mar. Entonces, conectan toda la parte que es la parte del norte de Europa con la parte mediterránea. El mediterráneo en esta época era comparativamente más rica que el norte de Europa, por razones evidentes, pero también había, es decir, había población y había actividad económica en el norte de Europa. Entonces, los genoveses lo que hacen es conectar ambos mundos y con esto además que consiguen, aparte de forrarse, porque este es el negocio del siglo, no en el siglo XIII. Estos señores inventan la banca moderna para hacerse, o la modernizan, ya había banca, pero bueno, es decir, los usos de Barcelona son unas leyes de 1300 copiadas de unas leyes genovesas de la misma época que establecen las bases de la banca moderna, el préstamo con interés, la hipoteca, la letra de cambio y otras cosas muy interesantes que por las gracias se han perdido, como que, por ejemplo, si un banquero desfalcaba, lo ponían en la picota y iba durante seis meses por la ciudad de Barcelona con un pregonero detrás diciendo que este señor ha desfalcado tantos escudos al banco. Bueno, a pesar de estos grandes ejemplos que nos deja la historia, la cuestión es que los genoveses lo que consiguen con esto, ya digo, es conectar los dos mundos comerciales y también ir haciendo retroceder las tinieblas de ese mar, ¿no? Ese mar oscuro, ese mar tenebroso, se va convirtiendo en el mar océano. Es decir, es peligroso, hay muchos barcos que no llegan, hay piratas, hay tormentas, estamos hablando de la época, a ver, la brújula se está empezando a usar ahora y estos tíos eran bastante buenos en saber cómo al norte o cómo al sur estaban, pero no tenían ni idea, no tenían modo de calcular, salvo contando los días que llevaban navegando, cómo de al oeste o al este, perdón, estaban. Claro, esto tiene su gracia, porque si tú vas a Londres, o sea, si tú navegas en el Mediterráneo, a una mala, sabes que si navegas 20 días en cualquier dirección tocas tierra. En el Atlántico esto es más peleagudo, es decir, si vas hacia el norte, pues hombre, igual aciertas a Inglaterra, pero igual acabas en Islandia. Entonces, claro, estas dificultades también contribuyen a un desarrollo de la ciencia de la navegación. Se va a pasar de la galera de Remos, Mediterránea, con la que van a arpar a los Vivaldi, a la Carraca, a la NAO, y con el tiempo se va a llegar a la Carabela, el barco que va a llevar a Colón es un barco que se crea para atender a estas rutas de comercio. Bien, bueno, este proceso se pone en marcha, funciona durante unos 100 años y a la altura de, al principio del siglo XV, se... Ah, perdón. Digo, al principio del siglo XV, el testigo pasa a los portugueses. ¿Por qué? Pues porque la geografía es así. La geografía funciona como funciona y si uno le ha tocado a un país que está justo en el otro extremo de este gran río de comercio, en la parte occidental, pues es el que lo va a tener más fácil para seguir adentrándose en el Atlántico. A los portugueses, además, les pasa una cosa muy curiosa, porque Portugal no es un país especialmente rico en esta época, además es un país que está encajonado ya, porque tienen una suerte que además luego es una desgracia horrible, porque como todos sabemos en esa época lo que se dedicaban los reinos cristianos en la península ibérica era a la reconquista, era quitarle territorio a los reinos musulmanes. El problema es que los portugueses acaban su reconquista, son muy diligentes, hacen los deberes y acaban la reconquista para el 1249 y luego ya te tienes que quedar en casa mano sobre mano o meterte en las guerras civiles de los castellanos que era el otro deporte nacional de la época y bueno, el reino portugués digamos que se estanca hasta que ellos mismos dicen, bueno, si los genoveses están haciendo dinero comerciando en el Atlántico, más Atlántico que nosotros no tiene nadie y se empiezan a volcar hacia el mar. Ya digo, no es una cosa que pase de un día para otro, son décadas y son reyes que se van sucediendo hasta que Portugal tiene la suerte de contar con Enrique el Navegante, es un señor que es hijo de la familia real británica, no sé, hay muchos historiadores, los ingleses sobre todo les encanta señalar que la era de los descubrimientos al final es culpa de un medio inglés, pero bueno, los ingleses son como son. El tema es que Enrique el portugués, bueno, es muy curioso, le llaman, Enrique el Navegante, le llaman el navegante, pero el tío se lo hizo dos viajes en barco en su vida. El primero fue en 1415, es cuando los portugueses, ya digo, dicen, bueno, pues vamos a echarnos al Atlántico, nosotros también, porque somos unos tíos pobres, no nos queda otra, a lo que juega la gente no podemos jugar, pues nos inventamos un juego nuevo, ¿no? Pues ellos lo que deciden es continuar la reconquista al otro lado del estrecho, dicen, coño, si es por quitarle tierras a los moros, más moros que al otro lado del estrecho no hay, así que vamos allá nosotros, venga. Entonces, toman Ceuta, 1415, ¿por qué? Porque Ceuta en la época era la estación de término de la ruta que traía el oro desde el centro de África. Las mayores minas de oro de la época, o esa era la fama que tenían, estaban en lo que ahora es la zona de Timbuktu, ¿no? El delta del río Níger, la parte de Mali, por ahí. Y eso se llevaba, ese oro se llevaba por las famosas caravanas saharianas, llegaban a través del Sáhara, llegaba a Ceuta y en Ceuta iba toda Europa, iba a Ceuta a comprar el oro para hacer sus monedas. Entonces, los portugueses dicen, cuida, vamos nosotros y ya nos ponemos nosotros a llevar el negocio. Efectivamente, consiguen tomar la ciudad y ese fue el primer viaje del mar que hizo Enrique el navegante y el segundo fue el de vuelta. Pero el chico, cuando fue, tenía, creo que tenía 13 años, una cosa así, fue de chaval, fue donde se ganó el título de caballero. Enrique, ya digo, se da cuenta, o eso es lo que cuenta la historiografía portuguesa, que tuvo como una epifanía y dijo, ah, este es el futuro de Portugal. Entonces, dice, bueno, él empieza a trabajar para eso. Forma la famosa Escuela de Sagres, donde se empiezan a reunir cartógrafos, gente que estudia la navegación. Entonces, da un impulso a todo lo que es el tema de la exploración, la navegación, el comercio marítimo, vivir hacia el mar, ¿no? Volcar a Portugal hacia el mar. Y les va a salir bien. Es decir, durante casi 100 años, Portugal va a ser una de las naciones más ricas de Europa gracias a eso. Además, tienen mucha suerte, porque ya digo que la geografía es muy puñetera ella cuando quiere, porque Portugal está, en este mapa me tengo, que no se ve, pero Portugal tiene como unas 300 millas hacia el oeste, tiene Madeira, y unas 500 millas más hacia el oeste están las Azores. Luego están las Canarias también, que no es que las descubra Portugal, pero bueno, sí que intentan explotarlas, aunque al final, por un lío de guerras que tienen con los castellanos, se las queda España. Pero bueno, la historia, para nuestra historia, la idea, la isla que realmente nos importa es Madeira. ¿Por qué? Madeira es una isla bastante pequeña, está, ya digo, está como, no sé si me ve muy bien aquí, pero sería este puntito de aquí. Entonces, los portugueses llegan allí como en 1426, manda el rey de Portugal, hace unas capitulaciones, lo que aquí en España llamamos unas capitulaciones con dos nobles y los manda allí a, bueno, ponerme esto en marcha, esto que produzca. Llegan a la isla y Madeira, bueno, como el nombre indica, Madeira es rica en madera, es decir, lo primero que explotan en Madeira son las maderas locales y para que nos demos cuenta de lo pobre que era Portugal, en Portugal, el hecho de que los portugueses lleguen a Madeira y encuentren, Madeira es una isla virgen, no tenía, nadie la había habitado hasta entonces, la idea que podamos tener de una isla desierta, eso era Madeira entonces, unos árboles enormes y no es una jungla pero bueno, un bosque primigenio allí con animales exóticos y plantas que nadie había visto, pero sobre todo con unos árboles grandísimos que los portugueses enseguida se dan cuenta de que aquello es un negocio de la leche y efectivamente, o sea, la explotación de la madera de Madeira va a hacer que cambie la forma de construir los tejados de Lisboa porque por fin los portugueses tienen acceso a comprar vigas de madera de más de 20 metros que era algo que antes en Portugal no había manera de encontrar los árboles de ese tamaño los habían talado antes entonces, bueno, ellos llegan allí se ponen a ello empiezan a desbrozar el monte empiezan a plantar sus huertitas y en una de estas a uno de los nobles se le ocurre traer, introducir, es una tierra nueva no sabían lo que funcionaba lo que no podía funcionar que es decir, en el Mediterráneo si uno encuentra una isla desierta en el Mediterráneo a los griegos les pasaba mucho cuando llegan allí dicen, a ver, sota, caballo y rey biz, olivo y trigo funciona no hay pérdida esto es otro mundo esto es el Atlántico no se sabe si eso va a funcionar de hecho, en Madeira el trigo arraiga pero no se puede explotar muy bien llueve demasiado entonces ya digo a los colonos portugueses se les ocurre a uno de ellos se le ocurre alrededor del año 1430 por ahí introducir una planta del género de las herbáceas conocida como sacharum officinarum yo no sé mucho de latín pero me han dicho que la traducción es azúcar del farmacéutico que es esta que vemos aquí es la caña de azúcar es decir, la caña de azúcar es una de las cosas que ha llegado a través de este gran río de comercio de este a oriente es originaria de Nueva Guinea es decir, para que nos demos cuenta del recorrido que tiene todo esto y para cuando llega a Madeira claro, para nosotros el azúcar ahora es algo cotidiano es algo que se toma todos los días pero entonces no entonces era una especie es decir, era un producto si esto fuese 1420 tendríamos que ir a comprarlo a una farmacia o a una tienda de delicatessen y además costaría por lo que puede costar ahora un kilo de caber de beluga unas angulas entonces, ¿por qué lo introducen? lo introducen porque hay una demanda es decir, el tipo que la lleva dice, a ver, los árabes que son los que lo han introducido en Europa lo han estado plantando en Granada en la zona de Almería de Murcia los portugueses también lo han descubierto en el Algarve cuando hicieron la reconquista encontraron plantaciones de azúcar allí es decir, saben que funciona y saben que tiene una demanda y saben que se puede adaptar o sea que por el clima va a funcionar entonces lo ponen en marcha el problema del azúcar ¿cuál es? el problema del azúcar es que no te la puedes comer no es como el trigo o sea, tú plantas trigo lo recoges separas la miez del grano la mueles y ya tienes la comida el azúcar entonces no no es para comer el azúcar se usa para endulzar la famosa expresión endulzar la píldora viene de ahí el azúcar se usaba para, bueno, las píldoras la medicina de la Edad Media es un mundo aparte pero bueno pues el cataplasma este que puede haber inventado el alquimista de turno pues para que la gente se lo pudiera tragar pues estamos hablando había gente que tenía pensaban que el mercurio era un remedio para la sífilis o sea, con eso ya les digo todo pues evidentemente para que la gente se comiera eso pues ¿qué hacían? lo untaban en azúcar quiero decir es un producto de lujo y el claro, cuando uno planta un producto de lujo si tienes mucha tierra no es problema si estás en el algarve pues plantas azúcar y en el campo de al lado plantas trigo y el tío que se encarga de hacer el proceso del azúcar come del otro campo en Madeira no tienes ese problema o sea, si tú te pones a plantar azúcar en serio en una isla te acabas quedando sin tierra porque es una cosecha que requiere bastante espacio para para explotarse industrialmente digamos todavía no estamos en esa fase pero para sacarle rendimiento no puedes poner una huertita con seis cañas necesitas por lo menos un acre que creo que equivalen como unos creo que es creo que era medio kilómetro cuadrado más o menos es el mínimo a partir del cual uno se puede plantear plantar caña con los medios de la época y que le reporte pero bueno a los portugueses no les importa porque en ese momento vendiendo madera ellos están comprando la comida directamente o sea como el negocio es tan bueno de vender madera ellos tienen dinero pueden comprar la comida fuera de la isla entonces dicen bueno pues puede ser buena idea vamos a cambiar una una explotación que no nos da de comer por otra pero que nos da dinero con el que podemos comprar la comida y empiezan las plantaciones el siguiente problema con el azúcar ¿cuál es? que es intensiva en trabajo requiere mucho trabajo no tanto el plantarla esto es una planta la plantación industrial se hace por reproducción asexual o sea ni siquiera se echa la semilla coges un nudo se llama es un cacho de la caña que se ha cortado que tenga un brote por lo menos la metes en la tierra y andando el tiempo crece claro una cosa es ir por el campo después de haber sembrado echando los granos y donde caiga y otra cosa es tener a un tío por cada surco plantando ya requieres más gente que cualquier otra que otros que otros cultivos aparte le cuesta mucho crecer es decir no obtienes una cosecha al año esto tarda como unas 6 semanas en alcanzar los 4 o 5 metros de altura que tiene una planta madura y luego tiene entre 12 y 18 meses de engorde es cuando la planta por sus metabolismo va reuniendo lo que es la sacarosa el azúcar al final es sacarosa todo este proceso va de que la planta va a convertir los nutrientes en sacarosa y la actividad humana va a conseguir sacar refinar ese azúcar que es un proceso que también requiere mucha gente es decir tienes un cultivo que requiere mucha tierra que requiere mucha gente para plantarlo para cuidarla también atrae a todo tipo de ese azúcar quiero decir o sea los ratones enseguida se dan cuenta de que no hay cosecha más apetecible en el campo tienes que tener a gente haciendo batidas constantemente vigilando que no le entre la plaga bueno etcétera etcétera y luego cuando la cortas porque la gracia empieza cuando la cortas a los 18 a los 12 meses cuando dices bueno ya está gorda ya la corto la cortas no la puedes dejar tirada porque se pudre no la puedes cortar si ha llovido mucho porque se pudre tampoco la puedes cortar si no ha llovido mucho porque ha perdido mucha azúcar tienes que tener a un montón de gente esperando al momento justo entrar con el machete cortar la caña y llevarla a ser posible creo que el plazo era entre 12 y 18 horas también no entre 9 y 12 horas perdón o sea como tienes mediodía para llevarla desde el campo al ingenio el ingenio es la factoría de procesamiento esto bueno esta es una esta es un grabado de principios del siglo XV en el que se describe esto es un ingenio azucarero es decir y el el funcionamiento es muy sencillo uno trae la caña la caña cortada se muele aquí se hace con una rueda de molino en madera los portugueses lo que hicieron fue meter ruedas de molino de las que se usaban para moler en los molinos de aceite por el tamaño no valían hace falta sea un poco más contundente que la que se usa para moler grano se muele se obtiene un jugo es como bueno es como cuando uno coge cualquier planta y la espachurra pues lo que sale la savia eso es el en Cuba lo llaman el guarapo en cada lugar donde se planta donde se planta azúcar le dan un nombre diferente entonces se recoge ese jugo y empieza la reducción es un proceso químico se va poniendo en distintas aquí solo se ve uno en el siguiente se ve mejor esto es otro molino luego volveremos se va poniendo en distintos calderos de tamaño decreciente en el que se va calentando a unas determinadas además claro esto tampoco lo puedes hacer de cualquier manera cada caldero tiene que tener su temperatura durante su tiempo tiene que haber un señor que quite las impurezas que van saliendo a flote pasarlo al siguiente colándolo etcétera 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 esto el proceso lleva dependiendo de las cantidades te puedes tirar dos o tres días con cada carga digamos total para que al final cuando ya en cada cambio de cilindro lo que pasa es que se va sacando el agua de la mezcla se va concentrando hasta que lo que te queda al final es la melaza la melaza para que nos hagamos idea es como miel pero bueno realmente yo creo que la miel es más viscosa pero vamos un líquido viscoso de color ambarino con un alto contenido en azúcar que luego si lo pones a secar produce lo que se llama el azúcar en lámina que es azúcar ya más o menos cristalizada y a partir de ahí porque no acaba aquí si ya lo llevas a otra refinería consigues por otra serie de procesos químicos conseguir el azúcar refinada blanca el azúcar es más pura cuanto más blanca es esto es algo que ya se sabía entonces vamos moraleja necesitas porrón de gente para que esto funcione y además tiene que ser gente que esté dedicada a 24 exclusivamente a esto a ver tampoco todos los días de su vida pero vamos que en la época de cosecha tienes una carga de trabajo brutal en la que toda la gente de la explotación agrícola tiene que estar a esto esto que supone claro en la edad media la gente conseguir gente no es problema la gente vive en un sistema feudal y en teoría el señor el dueño del campo puede decirle a la gente oye no tú mañana te vienes al ingenio y te pones a hacer esto pero Portugal tiene un problema y es que tiene muy poca población es un país pobre y es un país poco poblado entonces ¿qué les pasa a los chicos en Madeira? se dan cuenta de que la única manera de que esto funcione realmente aparte de todo porque es un trabajo pesado es decir si tú estás en el puerto de Lisboa en 1430 pensando en plantar caña de azúcar y te pones a contratar gente que quiere a trabajar no vas a encontrar nadie prefieren morirse de hambre la conclusión lógica ¿cuál es? usar esclavos la esclavitud ya existía en la Europa medieval sobre todo además era es decir a ver había dos tipos de trabajos para los esclavos trabajan en las minas los trabajos muy pesados con muy poca esperanza de vida y los trabajos domésticos uno tenía un esclavo porque se lo podía permitir era un tipo rico y compraba un esclavo entonces lo que van a hacer los portugueses es coger esa línea de esclavitud digamos esa línea de producto del esclavo para matarlo a trabajar y implantarlo en Madeira además es curioso porque la gente cuando habla del ciclo del azúcar siempre piensa en las plantaciones de azúcar de las Antillas en las que todos los esclavos son africanos pero los esclavos los que inventan el sistema son los portugueses lo están inventando aquí en Madeira no usan negros usan blancos empiezan cogiendo musulmanes que capturan en sus razias en Marruecos van a Marruecos capturan a gente y la llevan y la ponen a trabajar van a usar guanches los nativos de las islas canarias van a montar razias para ir a Canarias capturar a gente y ponerla a trabajar van a coger a gente que tenga deudas y también a presos hay tribunales de Lisboa que te pueden condenar a tirarte 5 o 10 años en Madeira trabajando en los ingenios de azúcar entonces así consiguen que el negocio despegue y además despega muy bien la cosa es que el esclavo aunque es muy caro es decir también es intensivo en capital cuesta mucho dinero comprar esclavos sobre todo por lo que digo porque hay que ir a capturarlos es decir los portugueses los nobles de Madeira y de las Azores después y de las Cabo Verde su segundo pasatiempo digamos su segunda actividad económica es montar expediciones a las costas de África a capturar gente esto está muy bien si te sale bien el problema es que en Marruecos la gente no va en taparrabos es decir pertenecen a una civilización que está técnicamente su organización social su organización militar su ciencia su visión del mundo es muy parecida a la que tienen los portugueses y pues de 10 veces que vas a capturar marroquíes a Marruecos igual en 5 o en 6 o en 4 el que acaba siendo capturado eres tú y entonces los marroquíes te ponen a ti en sus ingenios de azúcar que también plantan azúcar de esclavo ¿qué solución le encuentran los portugueses a esto? pues hombre los portugueses lo que han seguido haciendo mientras tanto es explorar la costa de África porque es decir encuentran encuentran un aliciente ellos primero llegan hasta la costa o sea si en la primera la primera etapa sería la zona del estrecho ¿no? Tánger Ceuta la siguiente ya les lleva hasta las costas de Mauritania Mauritania sería la nariz de África ¿no? el pico y de ahí llegan al alrededor ya te digo si lo de Madera empieza a despegar el tema del azúcar en Madera empieza a despegar en 1440 para 1450 ya están en en Arguín se llama el sitio que la factoría que abren en una isla que está frente a Mauritania en 1460 han descubierto ya Cabo Verde en 1470 han llegado ya a lo que hoy es la costa de Gana el colfo de Guinea ¿no? lo que ellos llaman la costa de los esclavos porque los portugueses tienen mentalidad comercial también y van a ir descubriendo distintos productos en cada tramo de la de la costa de África y le van a poner nombre que en algunos costa de marfil es porque los portugueses descubrieron que se trabicaba en marfil en esa parte de la costa de África entonces llegan a la costa de los esclavos y dicen hombre se encuentran ahí unos señores que les ahorran el trabajo de tener que ir a capturar los esclavos todo el mundo dice que quiero decir a ver y esto que no se entienda para nada como una justificación de la esclavitud pero todo el mundo dice la imagen que tenemos es de ay los pobrecitos africanos que iban los los malvados blancos allí y los capturaban no los primeros africanos esclavos que van a llegar a las colonias africanas los han vendido otros africanos es decir cuando los portugueses llegan allí a África se encuentran unos señores ellos van a comerciar es decir ellos no saben que tienen esclavos dice a ver él saca el repertorio el inventario lo que tiene pues tú que vendes pues mira pues hago hachas hago tal hago cuentas de frat y tú que vendes pues yo polvo de oro marfil y esclavos dice coño mira tú que bien pues tengo yo un amigo en Madeira que esto le interesa y empieza ese comercio empiezan a comprar esclavos africanos a otros africanos porque en África ya existía un comercio de esclavos lo que pasa que en vez de ir hacia el Atlántico a través del Sáhara iba hacia el mundo musulmán además es muy curioso pero a los musulmanes esto les saca de quicio porque los reinos bueno los mamelucos es el único estado musulmán importante de la época que además es decir no se llevaban nada bien con los reinos cristianos el sultán de Egipto había decretado un embargo bueno primero fue un embargo luego fue un monopolio de azúcar precisamente a los cristianos o sea no les vendía primero no les quería vender azúcar y luego en 1430 decreta un monopolio con un precio abusivo lo cual también ayuda a que los portugueses digan hombre pues si no podemos comprar en Asia azúcar y encima en Egipto no nos venden pues plantar azúcar es una buena idea y encima estos tíos que les han reventado el negocio del azúcar ahora resulta que le están reventando el negocio de los esclavos porque claro el tío que vende esclavos en África Central el africano que vende esclavos dice ¿para qué voy a tardar seis meses en llevar al esclavo hasta el Cairo para venderlo en el mercado del Cairo si hay un portugués que viene a casa a recogérmelo aunque le paguen menos porque al principio la verdad es que los portugueses pagan menos en comparación les sale a cuenta entonces los portugueses ¿qué se encuentran? se encuentran o que tienen un producto que funciona los portugueses entre 1460 que es cuando empiezan a producir se convierten en los primeros productores del mundo de azúcar y más o menos 1560 1580 van a ser los principales productores de azúcar del mundo es decir si hasta este momento los genoveses creo que trataban del orden vamos para que nos hagamos una idea en el siglo XIII lo normal era que la gente importara el azúcar por decenas de toneladas Génova podía trasegar pues no sé cien doscientas toneladas de azúcar al año los portugueses empiezan a inundar el mercado bueno todos los mercados de Europa porque tienen conexión con esas redes comerciales que hemos visto o sea pueden venderla lo mismo en Londres que en Amberes que en Génova que en Venecia en Sevilla en Málaga en Barcelona en Niza me da igual dicen estos tíos están empezando a inundar en el mercado con miles de toneladas creo que es en 1580 no en 1520 están metiendo 6.000 toneladas de azúcar cada año esto que hace esto hace que el precio se desplome pero como los portugueses son los únicos que la venden todavía les sale a cuenta es decir tienen un producto que funciona en monopolio y tienen además el monopolio del acceso a los esclavos que es lo que hace que este negocio sea rentable ¿por qué? no porque los portugueses sean muy malos que también es porque esto es una fábrica y lo que mueve esta fábrica porque ya digo estamos antes de la época de la energía barata es la energía animal de cuatro patas o de dos en este caso de dos o sea tienen todo lo necesario para que el negocio funcione bien ¿qué pasa con el negocio de los portugueses? pues lo que pasa es que aparece un señor que se llama Cristóbal Colón ahora cuando llevamos ya 45 minutos aparece Cristóbal Colón Cristóbal Colón ¿qué es? todo el mundo dice no era un navegante era un descluidor no Cristóbal Colón era un mercader y era un mercader ¿de qué familia? ¿de qué mafia era este tío? este tío es bueno todo el mundo a ver hay muchas teorías ¿de dónde era? yo he ido hasta que era nunca salido de Mayavia bueno eso eso es folclore es decir a mí de dónde naciera o en qué le hablar a su madre no es importante para esta historia lo importante para esta historia es que este tío con quien empieza a trabajar con quien hace las prácticas con los genoveses este tío trabaja para una firma de comercio con intereses en Portugal y en y capital genovés digamos es como una especie de multinacional y además es curioso porque este tío se casa con la creo que es la hija o la sobrina de uno de los tres tres pobladores originales de Madeira es la familia Pelestrelo su mujer es Sofía Pelestrelo y la conoce esto es muy gracioso la conoce porque al tío lo mandan a traficar a comerciar con Madeira el tío va con una carga de paños desde Génova llega allí nadie le quiere comprar el paño y se tira tres años allí abandonado hasta que le rescatan y en esos tres años conoce a la niña se enamora surge el amor y bueno se casa por eso la gracia de la historia de Colón es que a este tío que en teoría está integrado en este mundillo o sea que tiene contactos en la gente que maneja este negocio del azúcar no le pagan el viaje ellos le pagan el viaje los castellanos son unos tíos que bueno están intentando meter la patita pero no lo consiguen no tienen no no consiguen a ver hay actividad comercial en Castilla por supuesto consiguen conquistar las Canarias donde también se planta azúcar con el mismo modelo lo importan el modelo lo importan de Madeira usan esclavos etcétera pero bueno pues consigue que los castellanos le pagan el viaje y se pone se pone en marcha recordemos este tío iba a descubrir y quería llegar a Zipango o sea que se viene a Japón ¿por qué? porque él no quiere descubrir un continente él lo que quiere es una línea de comercio lo que quiere es llegar a un sitio donde la gente tenga productos a la venta y él llegue allí con sus mercaderías lo que a él le enseñaron le han enseñado a hacer quiere hacer lo que quería haber hecho en Madeira y que le salga bien claro no encuentra eso ¿qué encuentra? encuentra América en América ¿qué hay? poca gente poca gente y cuando lleguen los españoles va a quedar menos todavía primero pues los españoles son como son son así de brutos bueno todos conocemos la historia tal como la cuenta Fray Bartolomé de las Casas bueno las violencias contra el índice bueno eso está muy bien es cierto no fueron ningunos santos pero el principal verdugo de los pueblos indígenas en América son las enfermedades que traen los conquistadores son enfermedades que también muchas de ellas han viajado por ese canal esa línea 1 del metro que decíamos antes han venido por toda Asia entonces los europeos han desarrollado la inmunidad a esas enfermedades primero porque han vivido en un continente con una densidad de población suficiente como para que si llega una peste negra por ejemplo unas mortalidades del 50% del 70% depende de donde preguntes quede gente para que siga la continúe la población en América no en América se juntan unas poblaciones muy poco densas con unas enfermedades para las que no tienen defensas y el resultado es un desastre demográfico brutal es decir los caribes que son la gente que vivía en la zona a la que llega no los caribes no los taínos perdón es la gente que vivía donde llega Colón no quedan ya no quedan son una especie extinta los caribes que son los tíos que vivían en las islas de Alao consiguieron salvarse porque eran más brutos todavía que los españoles los españoles dijeron bueno para las islas que ocupan tampoco nos vamos a molestar y consiguieron vivir un poco más esto que supone supone que claro cuando Colón llega a América descubre ve lo que hay él en su mente de comerciante empieza a maquinar y dice ¿cómo le saco yo beneficio a esto? a un sitio en el que no hay no hay una civilización desarrollada que produzca unos hay civilizaciones por supuesto pero no hay una civilización que produzca productos que yo pueda intercambiar que yo pueda inocular en estos en estas en estas rutas comerciales que están funcionando en Europa o sea no los los taínos no venden nada de interés entonces dice bueno ¿qué hago? entonces le ocurre dice pues voy a exportar voy a importar perdón el modelo que los portugueses están usando en el Atlántico ¿por qué? pues porque tengo islas que son tropicales hay mucha agua el azúcar necesita mucha agua para desarrollarse es perfecto de hecho en su segundo viaje él ya lleva la caña de azúcar la introduce allí lo que pasa es que no va a empezar a funcionar muy bien básicamente porque los españoles tampoco mandan tanta gente al Caribe es decir y la gente que va no tiene un especial apego por el trabajo la gente que va al final son veteranos de las guerras de la reconquista y de las guerras de Italia o sea es gente que le han prometido una aventura es gente que vive de la espada es gente que ha nacido en el campo pero oye tomaron hace mucho tiempo la decisión de que no querían vivir plantando la tierra lo suyo a ellos les iba otro rollo claro poner a esta gente a trabajar no la siguiente la siguiente es la mujer dice bueno pues que trabajen los indios que paso los hemos sometido bueno los indios que son muy listos me pondrás a trabajar si me pillas muchos de ellos se echan al monte luego aparte ya digo la crisis demográfica de los indígenas es brutal no hay manera física de encontrar suficiente gente para poner en marcha una plantación de azúcar entonces el despegue del azúcar en la América Española va a ser muy lento hasta que hasta que a uno que además es fraile de Jerónimo el fray Martolomé de las Casas es un fray de Jerónimo es famoso supongo que lo conocen es famoso porque escribió un libro denunciando todos los atropellos y abusos que los conquistadores habían hecho con los indígenas bueno pues unos compañeros de este señor que habían sido puestos al cargo de la administración de Santo Domingo Santo Domingo es la primera la primera colonia española en el Caribe dicen oye pues si los indios no pueden trabajar pobrecitos los españoles no van a trabajar ¿a quién se le ocurre? pues traemos africanos lo han hecho los portugueses y escriben a los reyes católicos para que les dé permiso para hacerlo ¿por qué? pues porque Isabel la Católica por cierto una gran fan del azúcar hay documentos de las cuentas que ella tenía o sea sus gastos domésticos de su corte en el que se demuestra que por la época de la guerra de Granada la señora consumía del orden de 10-15 kilos de azúcar al año no ella no se la comía con una cuchara se usaba pues para sus platos y para endulzarle sus sus dulces dice no los indios son suditos míos cuidadito lo que les hacéis yo no quiero que América vaya cualquiera se pasan las leyes de 1503 hay un edicto que prohíbe que si tú eres cristiano nuevo o sea si eres descendiente de judío si eres judío ya ni hablamos o de musulmán si eres musulmán ya ni hablamos no puedes ir a América y también prohíben la esclavitud de la guerra dice no América no es una colonia no es lo que han hecho los portugueses en el Atlántico América es otra tierra que Dios me ha dicho que yo lo que tengo que hacer con estos tíos es protegerlos y llevarles la luz de la iglesia católica bueno esto supone un problema pero afortunadamente para para el los capitalistas españoles pues la señora muere 1504 al año siguiente de establecer estas leyes y su marido que es un tipo bastante más pragmático empieza a permitir que se importen esclavos africanos ¿quién se los vende? los portugueses ¿por qué? porque dominan el mercado son los únicos que pueden ir si se acuerdan el tratado de Tresillas Portugal y España se reparten en el mundo y los portugueses entonces no lo pareció mejor dicho al revés ahora no lo parece pero entonces el mejor negocio se lo quedaron los portugueses se quedaron con la parte de África donde ya se sabía lo que había que además valía más que lo que había en América y se quedaron con la parte de América ya conocen el chiste Cabral encontró por Cabral era un navegante portugués que iba a la India y alrededor de 1500 ellos dicen que de Chiripa encontró dio con la punta de Brasil y volvió y no contó lo que había sido entonces cuando los portugueses fueron a Tresillas ya sabían que en la línea que ellos habían trazado en el mapa no había mar que ahí quedaba la punta de Brasil y que por lo tanto se quedaban con lo mejor de las dos partes bueno eso es una pregunta el caso los españoles empiezan a importar esclavos y lo que hacen al final es instaurar el mismo sistema de los portugueses les cuesta más por lo que digo los españoles además tienen un problema muy gordo porque aunque los españoles se quedan con las mejores islas del Caribe para plantar azúcar las más grandes en 1519 pues llega un señor llega un señor bueno no él llega antes pero bueno en 1519 un señor llamado Cortés sale por piernas de La Habana porque tiene líos con la ley y no es luego otra cosa que desembarcar en Veracruz en México y bueno lo siguiente que pasa es que conquista el imperio azteca además es curioso porque varios de los conquistadores que van con él no sé si ya no he de hablar de un señor se llama Juan Garrido Juan Garrido era un ex-esclavo africano que habían habían manumitido en Lisboa en 1510 y había pasado a América y fue con las huestes de Colón le acabaron creo que le hicieron a Alferes o algo así y el tío estuvo en la conquista de Tenocht y Clan es decir que no era una cuestión todavía no es una cuestión racial es decir nosotros estamos acostumbrados a pensar que el esclavo el esclavo tiene que ser africano y el africano tiene y ellos estaban acostumbrados a pensar que el africano tiene que ser esclavo pero eso todavía no es así ya digo la esclavitud en la edad media la esclavitud que esta gente conoce se rige más por la religión de la persona es decir la mayor parte la mayor parte de los esclavos que había en la España medieval eran eslavos era gente que sabía los bizantinos habían capturado en el sur de Rusia y los habían vendido bueno otra anécdota como digo los españoles ponen en marcha les cuesta porque descubren México y en México hay una cosa que es mucho mejor que el azúcar que es plata entonces todas las energías económicas de desarrollo toda la mano de obra esclava que pueden conseguir la van a canalizar a México y el Caribe español va a quedar como una parte subdesarrollada del propio imperio español ¿qué pasa? esto ocurre esto ya el sistema español portugués dura como digo pues más o menos hasta 1580 en 1580 el rey de Portugal se le ocurre imitar a Enrique el Navegante y baja a intentar conquistar Marruecos lo matan en una batalla que se llama Mazalquivir y Felipe II dice hombre pues mira coincide que yo soy sobrino bueno uno de estos líos de genealogías de las casas reales dice pues mira yo puedo optar al trono de Portugal y efectivamente se convierte en rey de Portugal los dos imperios se unen entonces Felipe II se encuentra con el negocio perfecto es decir tiene ya las dos partes del Atlántico son suyas todo lo que navega por el Atlántico va para su va para su hucha ¿cuál es el problema? el problema es que el resto de Europa no está de acuerdo entonces ¿quién aparece? pues aparecen los holandeses los holandeses lo que tienen además los holandeses van a entrar como un como un elefante en una cacharrería los holandeses descubren después de llevar casi 40 años peleando contra los españoles en Holanda que lo que pagan los ejércitos los famosos tercios de Flandes lo que pagan los famosos tercios de Flandes es lo que los españoles y los portugueses consiguen en el Atlántico y se les ocurre digo hombre pues barcos nosotros también tenemos vamos a ir al Atlántico a hacerles la puñeta y efectivamente forman la en 1608 forman la compañía de las Indias Orientales que se va a dedicar a reventar el monopolio que los portugueses tenían en el Índico y al margen ya de rebote pues al hilo de ese ejemplo digamos otros capitalistas esto es curioso es decir es una compañía que en teoría se dedica al comercio pero que en su epígrafe del IRPF también está el ejercer la guerra contra España bueno contra la monarquía contra la monarquía de los Habsburgo y cuando los cuando los vamos no me acuerdo ahora de ningún caso en particular pero cuando un un capitalista de Amsterdam dice oye quiero fletar un barco ¿para qué? para ir al Caribe ¿a qué? a comerciar y a robar todo lo que pueda a los españoles el tío lanza una suscripción de acciones y la gente compra participaciones la gente o sea el párroco el sombrerero el herrero y dice oye pues mira te pongo 10 florines te pongo 20 florines entre todos juntan el capital compran el barco contratan a la tripulación y se van a América a hacer el pirata además estos años van a tener mucho éxito básicamente porque España ya está perdiendo fuelle está en el perigeo de lo que es el poderío militar económico y diplomático de España entonces llegan en el momento justo ¿no? y consiguen lo que aportan los 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 holandeses aparte de hacer mucho la puñeta a los españoles es introducir el modelo de la compañía la compañía monopolística es lo que comentaba si uno quiere hacer algo en el Atlántico quiere hacer una empresa comercial pero quiere hacer también es decir en 1628 por ejemplo consiguen capturar la flota de la plata española eso lo hace una una compañía No es una compañía, es una empresa holandesa que fleta los barcos, va allí, libra la batalla, gana y cuando vuelve reparte un dividendo del 50%. Claro, es un negocio redondo. Entonces, lo que les pasa a los holandeses es básicamente que son muy parecidos a los portugueses. Es decir, es un país pequeño, poco poblado y aunque es más rico que Portugal, bueno, que se ha hecho igual de rico que Portugal, gracias al comercio sigue siendo un país pequeño y poco poblado. Entonces, por muy bien que se le dé, no puede sostener ese esfuerzo. Entonces, ¿quién va a tomar el reloj? Pues países más poblados, Francia e Inglaterra. En 1620, cuando los holandeses están en pleno apogeo, los ingleses y los franceses van a aparecer por el Caribe y van a ocupar estas islas que los españoles no han querido. ¿Por qué? Pues porque no eran interesantes. Son islas pequeñas, los ingleses se quedan con barbados, la conquistan, bueno, la conquistan realmente porque no está defendida. O sea, llegan allí, desembarcan y como en ese momento coincide que Inglaterra esté en paz con España, pues nadie hace nada. Y empiezan a colonizar barbados. Desde el principio, ellos van con la idea de hacer lo mismo que han hecho los portugueses. O sea, de coger el modelo de los portugueses, plantar azúcar, poner esclavos y echarlo a andar. Y les sale bien. El problema es que ellos no usan, bueno, el problema, la particularidad es que ellos no usan esclavos africanos. Al principio, los ingleses, protestantes, cuando llegan al Caribe, llegan con una superioridad moral de decir no. Nosotros hemos visto lo que los españoles han hecho porque han leído el libro de Bartolomé de las Casas. Dicen no, nosotros no vamos a construir nuestra riqueza maltratando a los pobres africanos. ¿A quién maltratan ellos? Pues a los pobres, pobres, pobres de poco dinero, ingleses. La mano de obra esclava que se va a usar en las plantaciones inglesas del principio van a ser ingleses pobres. Gente que se paga el viaje vendiendo diez años de su trabajo al tío que le lleva. Gente que le han juzgado y le han condenado a pasar X años embarbados trabajando en un ingenio. Y también, bueno, el XVII es un siglo en el que en Inglaterra hay una serie de guerras civiles y religiosas. Entonces, pues el que pierde y le capturan acaba embarbados plantando azúcar. Esto está muy bien, funciona muy bien durante unos 50 años, de 1620 a 1660. Es lo que permite a los ingleses poner en marcha el ciclo del azúcar embarbados. De hecho, empiezan a producir una cantidad que les permite competir hasta cierto punto con los portugueses. Pero se va agotando por la sencilla razón de que, bueno, aquí también combina hacer un inciso. Es decir, todo el mundo ha oído hablar de lo terrible que era el viaje de los esclavos desde África a América. Que les llevaban en barcos, hacinados, morían en una tasa de mortalidad del 10%. Y bueno, los blancos que van a llevar a Barbados tienen una tasa igual y van en las mismas condiciones. Es decir, no es una cuestión, y ya digo, no es para nada una defensa de la esclavitud. Pero no es una cuestión de que los trataran mal porque eran africanos. Es que no había, técnicamente, no había otra manera más cómoda ni más efectiva de cruzar el Atlántico en masa. Y aparte, quiero decir, entendamos que el señor que fleta un barco para ir a la costa de Guinea a comprar esclavos, lo que menos le interesa es que se le mueran por el camino. Porque cada uno que se le muere es dinero que está perdiendo. Entonces, ya digo, bueno, a pesar de todos estos problemas, de lo que cuesta llevar gente, los ingleses consiguen poner en marcha a Barbados, Barbados es una isla que tiene 430 kilómetros cuadrados, llegará a tener casi 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea del volumen de gente que se está transportando. Cuando empiecen a usar esclavos africanos, llegarán a los 200.000. Es decir, las condiciones de vida son las que nos podemos imaginar. Bien, empiezan a vender azúcar, se empieza a desarrollar la economía de la isla y lo que ocurre es que el propio desarrollo económico de las colonias de Educar, no solo tienen Barbados, lo conquistan otras, les permite financiar el esfuerzo militar que les permitirá echar a los portugueses del tráfico de esclavos, o sea, quedarse con todas las ramas del comercio. Si cuando ellos entran en Barbados, los que les venden los esclavos son los portugueses o los holandeses, ellos llegan a un momento en el que son capaces de deshacerse de ellos y quedarse con todo el tráfico. ¿Esto qué significa? Esto significa el establecimiento del famoso tráfico triangular. ¿En qué consiste? Pues consiste en que en Inglaterra un señor fleta un barco, compra mercancías, generalmente textiles o quincaya, de lo que hablaremos en la siguiente conferencia. Llevarlo hasta la costa de Guinea, cambiar esos productos por esclavos, llevar esos esclavos a Barbados o a las islas productoras de azúcar, con el dinero que les ha producido esos esclavos, comprar azúcar, melazas o ron y llevarlos de vuelta a Europa y venderlos. Esto, es decir, normalmente uno, hasta este momento las líneas comerciales son bidireccionales, ¿no? Uno lleva, pues no sé, uno lleva trigo o vino desde Málaga a Londres, lo vende allí y allí compra paño inglés y lo lleva a Málaga. ¿Esto qué novedad introduce? Introduce la novedad de que lo que sale de Inglaterra vale 10, lo que va en el barco vale 10. Cuando llega a África, lo que sale de África en el barco vale 50 y cuando llega a América, lo que sale de América después de vender lo que venía en el barco vale 60. Las proporciones son interesantes, es decir, porque esta es otra idea muy extendida también y que tampoco es para nada una defensa de esta práctica, pero uno dice, ay, sí, claro, iban allí y al negrito le engañaban con grericosa, le hacían un cascabel y le vendía 50 esclavos, no. El tío que está en África vendiendo esclavos lleva varias generaciones en el negocio y vale, le pueden interesar los cascabeles, pero le interesan porque tienen un valor intrínseco dentro de la cultura africana, de su cultura, en la que no le están engañando para nada. A nosotros nos puede parecer una tontería, o sea, al inglés le extraña, ¿no? El inglés que va con la campanilla le dice, oye, mira, engañado a este que le da una campanilla y me ha dado dos esclavos que cuestan 200 libras, no. Pero es que él esa campanilla después la lleva al interior de África y igual le dan 40 vacas o 60 vacas o 10 esclavos. Es decir, no es un intercambio desigual, es un intercambio, en esta parte sí, en África, es un intercambio relativamente provechoso para ambas partes. Obviamente no para el pobre africano que acaba en una bodega de un barco camino a América. Entonces ya digo, la gran acumulación de valor se produce aquí en América. Cuando llega a América, vende el esclavo, lo que compra el azúcar, y llega, el azúcar tiene un valor. Es decir, ya no es un producto de lujo, pero es un producto relativamente caro. Cuando llega a Inglaterra, lo que ocurre es que, claro, se van produciendo ciclos. Es decir, si tú tienes suerte y has tenido un mal año en el azúcar, llegas a Inglaterra y el precio del azúcar ha subido, pues has hecho un buen negocio. Pero si todos tus amigos de Liverpool han tenido la misma idea de fletar un barco, ir a África y traer azúcar, el precio ha bajado. Entonces hay unas fluctuaciones de precio muy importantes que hacen que, ya digo, la verdadera acumulación de valor se produzca aquí en África. Entonces, bueno, de cualquier manera es un negocio muy lucrativo, totalmente. O sea, a unos niveles, estamos hablando de que en 1640, cuando empiezan a exportar azúcar a Inglaterra desde Barbados, estamos hablando de importaciones del orden de los miles de libras. Fletar un barco, para que nos hagamos una idea, fletar un barco desde Liverpool hasta África cuesta unas 3.000 libras. Pues un cargamento de azúcar desde Barbados a Inglaterra puede estar del orden de las 5.000 o 6.000 libras anuales. Para 1750 estamos hablando ya de decenas de miles de libras, 20, 30, 40.000 libras al año en azúcar. Para finales del XIX ya son cientos de miles de libras al año. Es decir, el volumen acumulado ronda los 40, 50 millones de libras durante casi 150 años. Esto es una barbaridad de dinero de la época. Ahora nos puede parecer poco, pero es un flujo de capital brutal. ¿A dónde va a ir todo este dinero? Y esto es lo realmente perverso de todo el asunto. Este dinero va a gente, bueno, al final lo que acaban conformando realmente es un lobby. Es decir, el lobby de las Antillas es gente que ¿en qué se va a gastar este dinero? Pues se va a gastar el dinero en perpetuar el negocio. Se va a gastar el dinero en comprar más plantaciones en América, más esclavos en África. Y también en comprar las instalaciones industriales que producen, bueno, no son industriales, bueno, los talleres que producen lo que venden en África. Es decir, se acaban quedando con las tres partes del negocio. ¿Por qué esto no surge en el Imperio Español? Muy sencillo, pues porque en América la gente, en América, es decir, el flujo entre España y América es bidireccional. La gente que está en América, está en América y no piensan volver a España. Los plantadores antillanos ingleses quieren hacerse ricos en las Antillas y luego cuando lo son, vuelven a Inglaterra con su dinero y lo invierten allí. En América no pasa, en América española no pasa. El criollo de Venezuela que se forra con el cacao se queda en Venezuela, pero está muy bien en Venezuela. Él quiere el dinero, por supuesto, pero para gastarlo en Venezuela. Esto en Inglaterra no pasa. En Inglaterra todo el dinero sale, o sea, los productos salen de Inglaterra y el dinero vuelve a Inglaterra. ¿Y en qué se gastan el dinero? Pues primero empiezan gastándoselo en corrupción política. Es decir, los plantadores ingleses descubren que tienen un negocio y como todo el que tiene un negocio en régimen de oligopolio, porque esto es un monopolio, otra de las gracias del asunto es que el Parlamento inglés enseguida empieza a pasar leyes diciendo que las mercancías inglesas solo pueden ir en barcos ingleses, que las colonias inglesas solo pueden negociar con Inglaterra y que si alguien quiere comprar algo de fuera tiene que hacer que lo manden a Inglaterra, digamos, que pasen las aduanas de Inglaterra y ya desde Inglaterra, cobrándose otras aduanas y otras tarifas, se les envía. Es un circuito cerrado que funciona en beneficio de Inglaterra. Entonces estos señores dicen, coño, esto es un negocio del siglo. ¿Esto cómo se defiende? Estando en el Parlamento. Pues los ingleses para esta época no han hecho la revolución burguesa, pero algo que se les parece mucho, al final, a principios de 18, hay un Parlamento en Inglaterra que hace las leyes, tiene más poder que el propio rey, y las leyes comerciales las vota este Parlamento. Y entonces hay una cosa, además Inglaterra muy graciosa, se llaman los Rottenborrows, los condados podridos. Esos son unos condados en los que si tú quieres ser diputado por ese condado, pues tú vas allí y hablas con dos o tres señores, que son los que llevan el cotarro, el cacique, lo que aquí se llamaba el cacique antes. Dicen, oye, ¿cuánto cuesta? 3.000 libras, pum, taca. Pues ahora tú eres el parlamentario por Hull, por Liverpool, por Marchester, por Saturn. Además es muy gracioso porque estaban acostumbrados a unas tarifas y cuando aparecen los antillanos, claro, los antillanos tienen dinero para gastar as puertas, y dicen, no, es que un tío ya me ha dado 3.000, toma 6.000, toma 9.000, y les eligen a ellos. Los antillanos van a conseguir formar un bloque en el Parlamento de unos 60 tíos, entonces no se estilaban estas cuestiones. Sobre el aborto cada uno votaría en conciencia lo que querría, pero si se trataba de tocar las leyes de navegación, o sea, la propiedad de los barcos, la esclavitud o las tarifas aduaneras, los 60 votaban a pincho lo que había que votar para que no saliera. Esto además, la sociedad inglesa es consciente, es decir, hay caricaturas de estos señores del King Sugar, ¿no?, del Rey Azúcar. Vaya, no la he traído, es una pena. Bueno, hay caricaturas en las que se les muestra, ¿no?, haciendo todo tipo de barbaridades. Hay una muy bonita en la que están metiendo a un pobre negro en un barreño, de estos de reducir azúcar, diciendo, así es como pagan estos sus leyes del Parlamento y tal, y estamos todos pagando por su culpa. Bueno, en su apogeo este sistema se caracteriza, por eso ya digo, es un monopolio, es un circuito cerrado, funciona en base a una corrupción política y es tremendamente lucrativo. Entonces, ¿por qué fracasa? Pues fracasa básicamente por una conjunción de tres cosas. Primero está este señor, este señor es Frank Karl Achard, es un alemán, prusiano, él vivió en Berlín toda su vida, y es un químico. Este tío es discípulo de otro, se llamaba Margraf, que descubrió, aparte de cómo aislar el zinc y otras cosas de química, descubrió que la caña no es la única planta que acumula sacarosa. En realidad, todas las plantas del mundo acumulan sacarosa, solo es cuestión de la proporción. Este tío descubrió que la remolacha era la segunda mejor planta del mundo para acumular sacarosa. De hecho, se dedicó durante toda su vida a ir seleccionando variedades de remolacha, hasta que encontró una que tenía como un 20-25% de contenido de azúcar, y dijo, pues ya está, es rentable. Desarrolló un proceso de extracción de azúcar a través de la remolacha, y con eso se acaba el monopolio del azúcar como producto de sacarosa. Claro, a los ingleses realmente al principio no les hace mucho daño, porque los ingleses su azúcar se la comen ellos, o sea, no la dedican a la reexportación, que es lo que hacían los portugueses, los holandeses. Entonces, el azúcar que entra en Inglaterra, y además es muy curioso porque Inglaterra va a desarrollar una tremenda demanda de azúcar, la gente, es decir, lo que para el portugués era vender un producto de lujo, era como vender angulas, para el inglés llega un momento que es vender el azúcar que conocemos nosotros ahora. O sea, se operan una serie de cambios en la sociedad inglesa, por imitación, por la introducción del té, del café, una serie de modas, etcétera, etcétera, que van a hacer que las capas populares cada vez más consuman azúcar, de modo que siga siendo rentable traer azúcar de las antillas. Bueno, ya digo, al principio no les hace mucho daño, pero con el tiempo llegará el momento en el que los ingleses perderán todo el mercado europeo, y eso hará que la rentabilidad del azúcar vaya decreciendo. El segundo tío que se atraviesa en este negocio perfecto es este hombre. Este hombre es William Wilberforce, y es famoso en Inglaterra, aquí prácticamente nadie lo conoce, porque es el adaliz del abolicionismo. Este tío es un pastor protestante y tuvo la sencilla idea de decir, oiga, si este negocio es muy lucrativo, pero se sustenta sobre un atropello moral de proporciones continentales. Y sorprendentemente consiguió que la gente le siguiera, consiguió reunir, los abolicionistas fueron un movimiento político que hubo en la segunda mitad del XVIII en inglés, que probablemente son la primera ONG, y además operaron con técnicas que reconoceríamos en las ONGs de ahora. Y iniciaron una campaña de imagen en la que básicamente lo que se dedicaban era publicar folletos y caricaturas y viñetas en las que se ponía de manifiesto lo que pasaba en un barco negrero, lo que pasaba en una plantación negrera. Es decir, que al negro si no trabajaba se le torturaba, bueno, todas las barbaridades al uso. Esto al principio tampoco molesta mucho al negocio, ¿por qué? Pues vale, pues sí, tiene usted mucha razón, es todo esto muy inmoral, los primeros que se habían quejado de la inmoralidad del asunto habían sido los propios plantadores de barbados al principio del negocio, cuando todavía no era millonario, decían, sí, bueno, esto está muy mal y tal, y muchos de ellos cuando volvían a Inglaterra se volvían muy filantrópicos, o sea, que entendían, ese sentimiento de culpa estaba ahí, ¿no? Pero claro, sigue siendo muy rentable, en el Parlamento se sigue votando lo que hay que votar, entonces no va más allá. ¿Y qué es lo que realmente acaba con el tema? Pues lo que acaba con el tema es la lógica económica. En 1783 acaba la guerra de la independencia americana, en Inglaterra esto es un cataclismo de la leche, y dice, ah, hemos perdido las colonias americanas, ¿ahora dónde vendemos nosotros nuestros productos? Y dice, no, pues en América, pero es que ya no tenemos ventajas, ya no es un monopolio, ya no solo nos compran a nosotros, y dice, bueno, pero es que tus productos se han convertido en los mejores y los más baratos durante todo este tiempo, gracias al proteccionismo del que has disfrutado, tus fábricas textiles, tus fábricas de metales, tus fábricas de herramientas, de armas, de productos de lujo, son capaces de ofrecer productos de gran calidad a un precio muy bajo, y efectivamente la demanda, las exportaciones británicas a Norteamérica, se multiplican por un ratio mucho mayor después de la independencia que antes, bajo el régimen colonial. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca que la gente que antes era proteccionista, que estaba a favor de este tinglao, diga, bueno, pues igual se pueden hacer negocios de otras maneras. Y además esto coincide con que la gente que ha montado sus negocios invirtiendo el dinero que ha conseguido con el azúcar y con los esclavos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Manchester. Manchester es una ciudad que está cerca de Liverpool. Liverpool es el principal puerto esclavista inglés. La mayor parte de los barcos que van a América, a África a comprar esclavos salen de allí. Y cuando vuelven, ¿el dinero en qué lo invierten? Primero en talleres, de fabricar lo que llevan a África, telas de algodón estampado que se venden muy bien, hachas, escopetas, pólvora, etcétera, etcétera. Pero tienen tanto dinero y se pueden permitir el lujo de patrocinar mejoras en la producción, porque a ellos también les interesa. Es decir, si yo puedo, si a mí ahora fabricar un barril de esclavos, que en África lo puedo cambiar por 40 esclavos, me cuesta 6 libras, si alguien me trae un método para hacerlo por 3 libras, invierto. Es decir, se ha producido una acumulación de capital y se va a empezar a invertir con una lógica capitalista, de ponerlo en movimiento para que genere a su vez más rendimiento. Esto sobre todo se plasma en la industria textil de Manchester. La gente suele pensar que la revolución industrial empieza con la metalurgia, no es verdad. La primera industria de la revolución industrial es la industria textil, en concreto la industria de manufactura de tejidos de algodón de Manchester. Y la primera fábrica moderna se paga, la paga, seguramente lo conocen, el banco Barclays. El banco Barclays, su primer negocio fue fletar barcos negreros a África. Es decir, esto no lo convierte en un banco especialmente malo, la mayor parte de los bancos que han sobrevivido en un momento u otro se han dedicado a algún tipo de negocio como estos. Otro ejemplo, James Watts, el inventor de la máquina de vapor. Bueno, no el inventor, el que consigue que la máquina de vapor se convierta en un invento aplicable a la industria. Su investigación la paga la firma inglesa de Lowe, Beer, Williams y Jennings, famosos traficantes de esclavos y de azúcar. De hecho hay cartas de Watts escribiéndole a Bolton, Bolton es otro tipo que trabaja en el tema, diciendo espero con ansiedad noticias del convoy de azúcar desde América, es en la época de la guerra de independencia americana que los corsarios franceses estaban al acecho, espero con ansiedad noticias de que llegue el convoy de América porque como no llegue, quiebra Lowe, Beer, Williams y Jennings y mi invento se va a la mierda, no sale, no tengo dinero para hacerlo. Es decir, vemos la relación, ¿no? O sea, el dinero que se ha hecho traficando con esclavos para traer azúcar se emplea en plantar, digamos, las semillas de la revolución industrial. La revolución industrial tampoco pasa de un día para otro, es decir, hay gente que sigue trabajando en talleres artesanales en 1833 mientras instalaciones como esta fábrica que vemos aquí es una fábrica de hilados de 1836 en Glasgow, si se fijan es bastante moderno, era muy raro ver un edificio de más de tres plantas en el siglo XVIII. Bueno, la monedja del asunto, entonces, ¿cuál es? Que el capitalismo es un poco como Saturno, ¿no? Y devora a sus hijos en este caso, bueno, eso es lo que está haciendo ahora. Entonces empezó devorando a su prima, a su padre, a su madre y a toda su familia, que es lo que ocurrió aquí. Cuando la propia lógica del capitalismo que había sacado partido del ciclo mercantilista, ¿no? El negocio con los esclavos y el azúcar, decide que ya no es rentable y lo descarta. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, que les veo cansados. Gracias. 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 Gracias.